Y aquí estamos en un nuevo vídeo, en esta ocasión un vídeo que la verdad es que preferiría no estar grabando porque voy a hablar de un tema que la verdad es que me infla bastante los huevos Como habréis visto en el título, vengo a hablar de hackers, teamers, etc. Aquí de fondo habéis visto, bueno he sido un poco cabrón matando a este al principio la verdad es que siempre lo hago porque bueno, así tengo dos islas para mí en vez de una y de fondo tenéis una partida de Skywars así normal, que me va a venir bien para hablar de este tema, ahora veréis por qué y sí efectivamente hay un hacker en esta partida, que ahora lo veréis, la verdad es que es una gran mierda las cosas como son, pero bueno es un vídeo que como he dicho pues no me acaba de gustar tener que hacerlo porque que lo haga significa que eso existe, que es real, que haya hackers, que haya teamers en este tipo de partidas aquí ya veis, ya lo estáis viendo, mirad ese chico, mirad atención, de verdad, mirad, mirad como me da mis islas está viniendo volando tío, está volando hacia mi isla, tío, estoy flipando aquí, ya me pongo nervioso y digo que cojones ha pasado ahí tío, que cojones en el chat, no recuerdo bien pero creo, sí, en el chat de vez en cuando voy echando ahí alguna lagrimita no hagáis caso, ¿vale? porque, a ver, yo en mi canal, pues algunos sabréis que tengo dos series una que, mirad, mirad, es que es que me pongo en el blu segundo tengo dos series en la que, bueno, en una que se llama Rato Skywars, intento ganar todas las partidas posibles de Skywars con todos los mapas y otro lo mismo con Lucky a Islas, ¿no? y entonces, pues grabando aquí grabando una partida de Skywars, digo, a ver si a ver aquí, ¿qué digo? ah, sí, bueno, voy avisando a la gente de que es hacker, pero bueno, la gente no, no, no puede hacer nada es muy complicado matar a un hacker normalmente como podéis ver, pues el chico sigue a lo suyo, ¿eh? el chico va de isla en isla volando el construir, ¿para qué? ¿para qué voy a construir? también es curioso que el hack no le acaba de ir muy bien no sé si aquí se podrá ver porque intenta como ir de una isla a otra y como que se queda medio pillado, ¿veis? y vuelve para atrás, o sea, encima de hacker es tonto porque no le acaba de ir bien, ¿no? y yo de verdad que estaba deseando que que se le estropeara o que le fuera mal o cualquier historia, y que se cayera lo estaba deseando de una manera pero me creo que eso no iba a ser así y nada, simplemente comentar lo penoso que es aquí pongo encima de hack tonto bueno, te da nada más de gracia, pero en el momento o sea, imagíname cómo estaría y nada, quería comentar que lo triste, lo triste que es no solo en Minecraft, sino en cualquier juego que la gente, pues pues esté aquí poniendo poniéndose a estos hacks y estas tonterías que lo único que hacen es que el juego pierda la gracia aparte de demostrar que eres malo porque si necesitas si necesitas hacks para ganar pues es muy triste sinceramente pero bueno, cada uno sabrá luego hay más hacks, no solo hay este y yo me encuentro a gente que te da un golpe y sales disparado le tiras un flechazo a uno que está construyendo un puente y no se cae gente que le quemas le pegas 30.000 hostias y no se muere porque se le regenerará la vida seguramente y bueno, hay de todos tipos y se ve, yo la verdad que no tengo ni idea pero se ve que no es muy difícil ponérselos o si no, al menos no me encontraría tantos creo yo mira, es que triste y nada, pues en este vídeo quería comentar eso lo triste que es hacer un llamamiento a a la bondad voy a decir a la bondad y al querer pasarlo bien y al ser justo y no, mira que encima gana y que no hagáis eso o sea, no hagáis eso porque es penoso lo primero y segundo que no tiene gracia no tiene gracia ganar así encima pone GG y es que es para matarlo para matarlo y eso que no lo hagáis que no lo hagáis porque es muy triste luego con los teamers pasa lo mismo perdón que estoy un poco podrido con los teamers pasa lo mismo en los juegos del hambre en Sky Wars en Egg Wars en Lucky Islands y en todos estos modos de juego que por cierto a mi me gustan mucho y el juego bastante está en modo solitario en modo individual y el modo en grupo por equipos entonces no hagas team en el modo individual es que es de cajón yo sé que al menos los que somos los que llevamos mucho tiempo en Minecraft antes cuando salieron los juegos del hambre y era lo único que había yo puedo llegar a entender pues que dije mira me apetece jugar con mi amigo y si era una mierda no era una mierda ir por ahí y que te encontraras a dos contra ti porque estás en inferioridad y seguramente vas a perder pero podía llegar a entender podía llegar a entender pero ahora tío ahora que te ponen el modo por equipos para que te pongas con tu compañero con tu amigo vas a coger y vas a hacer team en el individual muy penoso es tan penoso como los hacks sinceramente yo si alguien me bueno la gente que haya visto mis vídeos de Rock to Skywars y Rock to Rookie Icelands veréis que en alguna en algunas partidas me encuentro encuentro teamers y en esa ocasión los he derrotado pero 40.000 veces me han matado o sea muchas veces me encuentro a teamers me estoy haciendo ahí la partida del mí y me aparece un es que no quiero decir palabra pero me aparece un team y a la partida toma por saco tío y de verdad pues eso que ya estoy aquí estoy aquí llorando un poco pero es un poco hacer eso no un llamamiento a la conciencia a la justicia y que no no tiene gracia o sea no os compréis un juego para hacer eso porque no tiene gracia y no sois trolls por hacer eso que luego también los típicos de tu equipo que te tiran lava no sé qué no es no ser troll meterte ahí un hack o matar a los de tu equipo no sé qué la gente no sé a ver la mayoría son niños son niños que no que no no son lo suficientemente maduros y lo hacen pero es lo que digo pierde la gracia jugar así entonces no lo hagáis porque porque no y ya está y ya cuando vi este tío volando aquí que habéis visto en el vídeo pues ya dije tío voy a hacer ya un vídeo porque a ver si sirve de algo no creo pero pero bueno que nada más un poco de lágrimas que hacían falta por aquí que eran todos victorias bueno pierdo muchas partidas en verdad que nadie se piensa y nada que espero que haya servido de algo el vídeo y ya nos vemos a la próxima adiós y ya Gracias por ver el video.